¿Qué es la salida de la violencia? 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 Cualquier venezolano que se haya alistado en los últimos 10 años en esas Fuerzas Armadas, cualquier venezolano que lo haya hecho, bien sea entrando en el rango más bajo como soldado, quien lo haya hecho a través de la academia militar, es un venezolano ya crecidito, es un venezolano maduro, es un venezolano con criterio que sabe que está entrando para servirle al chavismo. No está entrando esa Fuerza Armada para servirle a la nación venezolana y por eso es que no podemos ser ingenuos a la hora de hablar de este tema. Esas Fuerzas Armadas no son nuestras, no nos pertenecen, no nos representan, no nos defienden y por el contrario merecen todo el desprecio y el rechazo de la sociedad venezolana. Pero esta Fuerza Armada, que es una pieza fundamental para el sostenimiento del régimen chavista en Venezuela, es una Fuerza Armada que está sometida también a los intereses de ese régimen. Uno de los intereses del régimen chavista es la alianza instrumental efectiva con una facción de las FARC, que es la que dirige Jesús Santrich e Iván Márquez, que es lo que llaman la nueva Marquetalia. ¿Por qué ellos hacen esto? Porque el Estado chavista, en su estrategia de desestabilizar y de desmembrar al Estado colombiano, tienen varias jugadas en desarrollo. Una de ellas, por supuesto, sería la eventual victoria política de este señor Petro en Colombia. Pero como una manera de vacunarse ante la posibilidad de que Colombia pueda hacer, digamos, jugar un papel efectivo en una eventual intervención militar hacia Venezuela, ellos están buscando la manera de neutralizar la participación de Colombia. Y una manera de hacerlo es justamente apoyando desde el punto de vista político, militar y logístico a este grupo de la nueva Marquetalia. Pero a esto se suma que en esta franja del territorio, en la frontera colombo-venezolana, los Estados Apure, Varinas, se ha desarrollado todo un ecosistema de corrupción en el cual participan los militares venezolanos. Entonces, tenemos desde el punto de vista del diseño de ese Estado chavista, hay un interés en alentar las políticas, la agenda de estos que llaman la nueva Marquetalia. Pero esa gran política del Estado chavista, cuando baja a los niveles inferiores, se traduce en alianzas fácticas, en alianzas para objetivos más específicos y concretos. Y estos son la defensa y la protección de las rutas del narcotráfico, el negocio de la prostitución, el negocio del secuestro, de la extorsión, del robo. Donde esta es una zona como prácticamente, desde el punto de vista de las FARC, en sus dos facciones, para ellos estas son zonas que son minas. Porque es lo que les permite a ellos obtener el dinero que les facilita seguir operando desde el punto de vista militar. Por eso es que estas dos facciones se están disputando de manera, digamos, violenta, con bastante saña, el control de esta parte de la frontera. Y en este conflicto, el régimen de Maduro y el chavismo y el personaje del cual vamos a hablar en el día de hoy, Vladimir Padrino López, han decidido tomar parte por la nueva Marquetalia. Esta Fuerza Armada de la que hemos hablado es una Fuerza Armada que está, desde el punto de vista militar, está completamente descompuesta. Es una Fuerza Armada que simplemente se sostiene en actividades de propaganda, de retórica, donde el vocero de esta caricatura es Vladimir Padrino López. Pero obviamente estamos hablando de una Fuerza Armada que ha perdido su capacidad de adquirir las destrezas y las habilidades para ir a una guerra. Porque simplemente se ha ocupado del tema interno, de ser la policía el brazo armado del régimen chavista. A esto hay que agregar la corrupción, la pérdida, la ausencia, digamos, de doctrina militar, la ausencia de profesionalismo. Esta es una Fuerza Armada que en realidad no está en condiciones de ir a confrontar a grupos guerrilleros con una tradición de más de 60 años de lucha armada. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en este momento en Apure, lo que todos hemos visto, pero lo que no hemos visto, pero que ya comienza a salir a la luz pública, es que ante el fracaso militar que tiene esta Fuerza Armada chavista en Apure, se ha creado pues toda una situación de desmoralización y de decepción y de indignación entre estos efectivos de la Fuerza Armada chavista. Y esto ocurre porque Padrino López ha emprendido una política prácticamente de propaganda simplemente para tratar de ocultar la magnitud de la derrota. Lo que ha ocurrido en Apure se puede explicar sin sacrificar la calidad del análisis, simplemente en el hecho de que la Fuerza Armada chavista envía a la frontera a una serie de unidades militares sin preparación, sin estrategia, sin tener idea de lo que iban a hacer allí, los sueltan, los despliegan, los dejan abandonados y fueron presas fáciles de los grupos guerrilleros. Se habla de una cantidad que podrían ser más de 20 las personas, los militares asesinados y en los últimos días tuvimos la confirmación que ya se sabía extraoficialmente por la voz de los mismos compañeros militares de los que fueron víctimas y que fueron secuestrados. Y además se sabía por las mismas informaciones que había dado el grupo de la FARC que tenían ocho militares que habían capturado vivos y que los mantienen como rehenes. Bueno, esta información el régimen la ocultó. Padrino López prefirió elaborar una tesis filosófica explicando que la lucha pues que están haciendo allá los militares venezolanos, que en realidad son las Fuerzas Armadas Chavistas, lo que busca es impedir que Colombia le ponga la mano al petróleo y toda una serie, digamos, de manipulaciones para desviar la atención y no responder a lo que un comandante militar debería haber respondido, que es dónde están esos militares, número uno, y número dos, qué estamos haciendo para rescatar a esos militares. Bueno, siguiendo su estilo blandengue, con esa mediocridad que lo caracteriza, pero que ha sido disfrazada con la retórica, porque Padrino López está allí no porque sea capaz, sino porque es servil. Servil, en el buen sentido de la palabra, le está sirviendo al régimen de Maduro para impedir que esta guerra a muerte entre grupos militares chavistas dentro de las Fuerzas Armadas estalle. Entonces, la necesidad de Maduro de tener allí a Padrino López prácticamente termina ocultando las incapacidades, la mediocridad de este personaje como militar, pero cuando, y por supuesto, mientras Padrino López tiene que lidiar simplemente con conflictos de naturaleza interna, es muy fácil mandarle a los militares y la policía militar y las rayas de inteligencia militar a espiar a otros militares, a someter, a linchar físicamente a los civiles desarmados. Pero otra historia es cuando Padrino López tiene que sentarse a diseñar una estrategia para confrontar desde el punto de vista militar con facciones militares que tienen más capacidad e inclusive mejor formación y mejor logística que los grupos militares que lideriza Padrino López. Bueno, esto se pone en evidencia en lo que pasó en Apure. Nadie puede dudar a estas alturas que el balance final es una derrota realmente humillante para las Fuerzas Armadas chavistas. Este diseño siempre con palabras muy, digamos, estilizadas, con palabras de gran impacto, el escudo bolivariano para defender la soberanía fue un soberbio fracaso de Padrino López y de Ceballos Hichazo. Esto lo que ha ocurrido pues simplemente es que demuestra la gran incapacidad que este alto mando militar, Padrino López a la cabeza, tienen en el manejo de los asuntos que se supone ellos deberían manejar. Son unos incapaces manejando el tema militar cuando tienen que enfrentar una guerra de verdad. Y esto es lo que ha llevado a que sea una derrota tras otra derrota. Siguen emboscando y siguen asesinando. Siguen ocurriendo los combates en estos últimos días, en estas zonas de Apure. Los militares están desertando masivamente. Ningún militar chavista quiere ir. Es muy fácil ser militar chavista en Caracas, pero ser un militar chavista en Apure es prácticamente ir a una sentencia de muerte. Esto lo que está generando es una deserción masiva de estos militares. Hay una situación que yo no exagero a la hora de describirla como hay condiciones para una insubordinación, para una rebelión militar en las Fuerzas Armadas chavistas. Sí las hay. Y las hay porque hay, en primer lugar, nadie o la mayoría de los militares chavistas no creen en Padrino López. Saben que cada vez que habla los engaña. Saben que detrás de cada instrucción, de cada orden de desplegar a una unidad militar en Apure, ellos no saben con lo que se van a encontrar. Saben además que las informaciones de inteligencia, por cierto, y de contrainteligencia militar, muy eficientes para detectar a los que están conspirando en contra del régimen, pero absolutamente inútiles para tratar de identificar a dónde están los campamentos, a dónde están los objetivos militares. En medio de este caos y de esta anarquía, los militares de estas Fuerzas Armadas chavistas están en una situación realmente de indignación cuando tienen que enterarse del secuestro de sus compañeros por un video de la FARC. Y donde, de una manera lastimosa, de una manera vergonzosa, el ministro Padrino López, en lugar de asumir su responsabilidad como comandante militar, en una forma cobarde y blandengue, se esconde en las faldas de la Cruz Roja Internacional. Entonces, este militar, en vez de estar organizando con su alto mando militar las estrategias para recuperar y para rescatar a esos militares, sus militares chavistas, lo que está haciendo es acudir en forma desesperada a pedir protección, a pedir la intervención de la Cruz Roja Internacional. Esto demuestra que las Fuerzas Armadas chavistas no tienen la menor idea de lo que están haciendo en Apure, que hay un absoluto caos, una desorganización, producto además de la manera como ellos han venido articulando sus mandos. ¿Quiénes son los que están al comando de las diferentes unidades militares? Bueno, no son los primeros en su promoción. Los que están al mando de estas unidades militares son los militares, los más mediocres, porque normalmente son los más serviles, los más incapaces y los que son incondicionales de sus jefes. Bueno, esa manera, esa política que se ha vuelto sistemática y masiva en las Fuerzas Armadas chavistas, hoy comienza a dar sus frutos. Yo no quiero que quienes me están escuchando se llamen a engaño. Cuando digo que hay las condiciones para una rebelión militar, lo que estoy haciendo es constatar que el grado de indignación que hay dentro de esas Fuerzas Armadas chavistas ha llegado al punto donde hay mensajes que circulan vía WhatsApp, donde hay documentos escritos pidiéndole la renuncia a Padrino López. Ahora, ¿se la están pidiendo porque Padrino López representa un peligro o por las atrocidades las cuales él ha sido parte en contra de los venezolanos? No, estos reclamos vienen de militares chavistas que tienen el temor y el pánico de que ese cuerpo militar de esa Fuerza Armada chavista al cual ellos pertenecen comienza a mostrar sus fracturas. Esa es una Fuerza Armada que está condenada a desaparecer y si no desaparece por la implosión, producto de la incapacidad y la corrupción que la consume, pues tendrá que desaparecer cuando se enfrente de verdad a otro ejército profesional con una doctrina y con una moral más elevada, con una capacidad y unas habilidades logísticas superiores y no esta banda, este cuerpo armado que en realidad lo que inspira, no es otra cosa que lástima y por eso pues tiene que Padrino López refugiarse pues en un clamor que no se corresponde pues con lo que debería ser ese espíritu militar para tratar de pedir el apoyo, la ayuda de la Cruz Roja. Esto que estamos digamos explicando en el día de hoy es de la mayor pertinencia porque cualquier cosa que pase dentro de esa Fuerza Armada chavista va a repercutir en el corazón del régimen chavista. Es lamentable que la crisis que vive la Fuerza Armada chavista, la crisis militar del régimen chavista, la crisis política y la crisis económica en los términos en que se ha agudizado, que podrían crear un contexto de absoluta debilidad, que en efecto lo es, del régimen en su conjunto, nos tome prácticamente en una situación de desventaja porque lamentablemente lo que hay al frente es una falsa oposición, una falsa oposición incapaz de articular una lucha insurreccional, incapaz de entenderse con algunos factores militares, perdón, para buscar la manera de poder confrontar efectivamente en contra de ese régimen. Como les decía hace unos minutos, no quiero crear una expectativa de que producto de esta posible situación de insurrección, de insubordinación y de rebelión militar que perfectamente se puede desarrollar y que podría dar como resultado el degollamiento político de Padrino López. Esto no quiere decir que es que estos militares con ese nuevo liderazgo, de esa nueva conducción que vendrá, se van a alinear con la causa de la liberación de Venezuela. Sin embargo, todas las contradicciones que puedan estallar dentro de esa Fuerza Armada chavista hay que alentarla porque esa Fuerza Armada chavista en la medida en que sea débil y en la medida en que esa Fuerza Armada desaparezca como factor que sostiene el régimen chavista, en esa misma medida, pues tendremos mayores posibilidades de provocar un cambio de régimen político en Venezuela. Este es un tema que debemos seguir con mucha atención y que no puede ser, digamos, soslayado, no puede ser hecho a un lado por la clase política que hasta ahora ha venido ejerciendo el monopolio de la mal llamada oposición porque acá lo que estamos es frente a la posibilidad real de una debacle producto de reiteradas y de sistemáticas derrotas militares en la frontera. Podemos estar frente a un inminente debacle de las Fuerzas Armadas chavistas con las consecuencias políticas y militares que esto puede tener para el resto del régimen.